Atención, el Ministerio de Agricultura ha lanzado el plan Agrojoven destinado a mejorar las capacidades y el desempeño de los estudiantes universitarios y los egresados de las carreras profesionales vinculadas, lógicamente, a las actividades agrícolas. Tenemos un informe al respecto. Voy a tener la oportunidad de tener a cabo investigaciones para tesis, tanto para tesis como prácticas preprofesionales, así como también para posteriores trabajos, ya que sin práctica, sin experiencia de campo no podré tener currículum o hoja de vida. Así como él, más de 1.600 universitarios podrán mejorar sus capacidades y su desempeño a través del plan Agrojoven. No hay universidades que están apostando con nosotros, juntamente para llevar esta nueva sangre al campo. Estamos inyectando nueva sangre al campo. Tenemos como meta inicial capacitar, formar y llevar al campo 1.600 muchachos a que trabajen ahí, como parte del programa Agrojoven. Entre los centros de estudios que tienen convenio de cooperación con el Minagri, están la Universidad Nacional de San Antonio de Abad del Cusco, la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga, la Universidad Nacional Agraria La Molina, la Universidad Nacional de San Luis Gonzaga de Ica, entre otras. Y es que con esta iniciativa, los alumnos de los últimos ciclos académicos y egresados de las carreras vinculadas al agro, realizarán sus prácticas preprofesionales en una situación real de trabajo. Tal como lo explicó el ministro de Agricultura y Riego, José Hernández. Queremos llevar las nuevas tecnologías, los nuevos conocimientos y sobre todo queremos involucrar a los chicos de los últimos ciclos y a los recién egresados. Queremos que vayan a apoyar a los agricultores y también que vayan a aprender, que vayan a consolidar sus conocimientos, para que luego ellos se transformen en prestadores de servicios, que realicen nuevos emprendimientos y también que canalicen o ejecuten inversiones en el campo. Además, este programa brindará asesoría a los estudiantes egresados de las universidades para que desarrollen su trabajo de tesis. Agrojoven se implementará de manera gradual hasta el año 2021 y cuenta con una inversión de aproximadamente 17 millones de soles. Gracias.